Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí de regreso a México Aguilera después de tanto tiempo sin grabar un videíto. La verdad, he estado un poco ausente de las redes sociales, pero pues, nada que no se pueda solucionar, ¿verdad amigos? He estado un poco ausente porque he tenido como una gran carga de trabajo en mi... así que en mi trabajo. Entonces, pues no había podido grabar bien, pero el día de hoy les tengo un video pequeño. Este, va a ser un poquito rápido porque vamos a hacer la revisión de una Barbie básica del 20... ¿qué? A ver, vamos a ver... Del 20-20... del 20-21, pero siento que es más 20-22 y es como que las Barbies básicas que están, este, ahorita en apogeo. Bueno, entonces, vamos a meter el intro y vamos a comenzar. Ya regresé amigos y como... este... vamos a empezar con el video, perdón. Miren, esta es la muñeca que les voy a enseñar. Es una Barbie básica de esta línea que es como que muy Playland. La verdad, es una línea también que es muy económica, pero no por eso deja de ser una línea muy bonita, la verdad. O sea, el hecho de que a ti te gusten estas muñecas no significa de que... pues que no seas un coleccionista o de que no te guste Barbie, ¿no? La verdad, yo admito que hace algunos años Mattel sacaba unas muñecas básicas como que medio... o sea, no eran mucho de mi agrado, pero esta línea, la verdad, de Barbie básica me ha gustado bastante. De hecho, me he comprado como cinco de estas. Pero, les quería hacer una observación. Ustedes ven esta caja, es un blister así normal aquí con las Barbies y toda la onda. Yo les recomiendo que no compren la versión de Indonesia porque hay una versión que viene así tal cual, pero aquí viene, dice, hecho en Indonesia. Entonces, yo no les recomiendo que compren esa muñeca de Indonesia porque yo ya la compré. De hecho, quise buscar la Barbie para hacer la comparación. Déjenme ver si no está por aquí. Y les sigo platicando que esa muñeca no, no está. Tiene el cabello horrible, o sea, espantoso. El cabello es como el de la Barbie fashionista 190 que les mostré en el video antepasado. Es igual. Entonces, pues fíjense mucho en eso que sea como que la versión... Esta versión no sé dónde haya sido. No dice aquí... Ay, no sé dónde verle esto. No sé, la cosa es de que no diga que Indonesia. Y también en el cabello. Este cabello es como un poco... Aquí se ve como muy rubio, pero en la vida real es como un rubio más... Como más platinado. Y el cabello que es feo es como un rubio muy amarillento, como muy dorado. Entonces, esa Barbie no les recomiendo que la compren porque la verdad se van a dar topes en la cabeza. Entonces, vamos a abrir esta muñeca y voy a enseñarles cómo viene. Principalmente vamos a ver aquí en este... A simple vista, que solamente es un cartón y un blister por la parte de enfrente. Me encanta esta animación. Esta animación me encanta de Barbie. Y ahí está su amiga que yo digo que viene siendo como Teresa. Y en el blister y por la parte de atrás viene pues toda la información. Y pues vamos a sacar a la muñeca. Casualmente es cuestión de jalar esto. Y la muñeca sale ya. Ahí está. Vamos a dejar el blister a un lado. Aquí está la muñeca. Vean, tiene un rostro precioso. O sea, hermosa. Es hermosa la muñeca. No hay como que decir este... Ay, no está fea. O sea, de ninguna manera la muñeca es fea. Entonces está muy bonita. Este... El cabello pues es de calidad. Vamos a sacarle el cabello de la liguita. Este cabello está hermoso. Está muy suave. Aunque no es muy largo. Pero vean. Tiene bastante movimiento. Y no es como la otra. Vean, es así. Si la pongo de cabeza, sí tiene caída. ¿Vieron? Tiene mucho movimiento. Obviamente ahorita está muy, este... Muy electricizado su cabello. Porque la vengo sacando. Entonces vamos a empezar a analizarla. De arriba hacia abajo. Vamos a ver que tiene un cabello rubio. En un tono como muy platinado. Vemos que lo tiene con la partidura de lado. El cabello viene en un corte de grafilado. Como en capas. Está un poco larguito, la verdad. Porque le llega como a las pompitas. Pero viene de grafilado. Entonces, en cuanto a eso, está muy bien. La muñeca tiene mucho movimiento. Vean. Si les dejo así el cabello. Se le queda. La cantidad, siento que es la adecuada. O sea, no es ni muy poco. No es ni mucho, ni muy poco. El rutin, siento que también está bien. No se ve la muñeca pelona. Por ninguna parte. ¿Ya vieron? Entonces, esa parte del cabello. El cabello cumple. Vámonos ahora con su rostro. Su rostro es un rostro con molde mili. La verdad, este rostro a mí me encanta. Yo cada vez que veo una muñeca con este rostro. No sé. No sé qué me dan. Como si fuera mi droga. ¿Es cierto? Vemos que tiene estas cejitas. Como de pelito por pelito. Grueso. Castaño. Estos ojitos muy hermosos. Que no están pixelados. Pero tienen como esta impresión. Que actualmente Mattel está usando en sus muñecas. Tiene unos ojos azules hermosos, preciosos. Tiene estas pestañitas largas. Como con mucho rímel. Y un delineado como que muy marcado. Vemos que sus labios son en un tono rosa. Con una ligera sonrisa. Que eso se me hace muy hermoso. Y hace que la muñeca se vea demasiado tierna. Y vemos que también tiene colorete en los cachetes. Esta muñeca pues no tiene aretes. Es porque es una muñeca muy básica. O sea, esta es la básica de las básicas. Podemos ver ahora su vestimenta. El vestido viene muy sencillo. Pero me gusta más que las de otras muñecas. Porque este vestido viene pegadito. A comparación de la línea anterior. Que era de estas Barbies. Que tenían como un camisón muy guango. O sea, no ese camisón. Tiene bonito diseño. Pero no me gusta. Porque es como si se hubieran puesto un saco de papas o algo así. Entonces este pues tiene como un patrón. Ya más hecho. O sea, tiene ya pues dos tirantitos. El vestido le queda pegado al cuerpo. Entonces pues hace que su figura resalte. Y la verdad me gusta mucho. El detalle de las mariposas. También está muy bonito. A pesar de que a mí las mariposas no me gustan. Siento que es un vestido muy bonito. Tiene sus estos, como le dicen, remaches. Abajo para que no se deshilache. Y también en la parte de arriba. Y termina su look con estos zapatitos. Estos tacones en un color azul. Como agua. Que tienen como unos detalles a los lados. Que son como unas flores. Son de un plástico suave. Como goma. Viene todavía pegada con la liguita. No se las voy a quitar. Y la verdad. Pues eso es todo. Ellas no tienen ningún accesorio. Déjenme ver si encuentro una base para pararla. No, no he encontrado ninguna base. Vamos a poner esto aquí. A ver si se para. Que de repente si se para. Pero es cuando quiere la chica. Bueno, vamos a ponerla aquí, ¿no? En conclusión. A mí la muñeca se me hace muy bonita. La verdad. Siento que cumple para lo que es. Es una muñeca de juego. A mí la verdad me gusta mucho. Porque. Aunque no es como que la gran muñeca. A mí me hace preciosa. Y. Si la pones en un cuerpo made to move. Pues no. Ni te cuento. Porque se va a ver muy bonita. La verdad. Está muy preciosa. Muy bonita. Y vamos a dar los pensamientos finales. Y vamos a darle una calificación. Pero antes de eso. Por favor. Quiero recordarte. Que te suscribas a mi canal. Le des like al video. Comentes y compartas. Recuerda que es muy importante. Darle suscribir. Y darle like. Para poder seguir traiéndote. De este tipo de videos. Ahora sí. Vamos a continuar. De calificación. A esta muñeca. Les vamos a dar un 9. ¿Por qué un 9? Porque ella cumple con. Todo. Lo que es una. Una línea. Playland. Básica. Lo que le falta a esta muñeca. Es un accesorio. Bueno. Ya que. Las fashionistas. Este. Son como de esta misma calidad. Tienen. Igual. Un vestido muy sencillo. Unos zapatos sencillos. Y solamente le agregan. Unos lentes. O un reloj. Y ya por eso. Te suben el triple. Del precio de esta muñeca. Esta muñeca. A mí me salió en promoción. Regularmente. Creo que cuesta 100 pesos. 100 pesos la muñeca. Pero a mí me salió en 78 pesos. Entonces. Pues. La verdad. Siento que valió mucho la pena. Creo que me salió más barata. Que una britán. Y las británicas. A mí no me gustan tanto. Entonces. Este. Pues no. La muñeca. Es hermosa. Voy a acomodar su cabellito. Así para el frente. Para que vean que. Si está larguito su cabello. O sea. La verdad. Está muy bonito. Y obviamente. Con su tratamiento. De. De agua caliente. Y todo eso. Pues. Se le va a ver mucho más. Lazo y mucho más bonito. Inclusivemente. Esta muñeca. Se presta mucho. Para hacerle peinados. Yo le echo muchos peinados. Porque tengo. Le digo. Tengo cinco de estas. Y la verdad. A mí me gustan mucho. Está muy bonito. La muñeca. Me encantó. La verdad. Aunque es muy sencilla. A mí me encanta. Este tipo de muñecas. Y pues. La verdad. Hay muchas personas. Y me incluyo. Que a veces. No podemos comprar. Como que. Las grandes muñecas. De seis mil pesos. De tres mil. De cuatro mil. Entonces. Este. Pues esta es una buena opción. Para aquellas personas. Que no. Que solamente quieren una muñeca. Para jugar. Para hacerle peinados. Para hacerle fotitos. Y pues ya. Entonces amigos. Eso sería todo. Por el video de hoy. Recuerden. Suscribirse a mi canal. Nuevamente. Denle like. Activen la campanita. Para que les avise. Cada que yo suba. Un nuevo video. Y coméntenme. Que tal les pareció. Esta muñeca. Se les hace fea. Se les hace bonita. Les gustó. No les gustó. Y pues nada. Recuerden que aquí son aceptadas. Todas las críticas. Y todos los gustos. Bueno amigos. Recuerden que yo soy. Bec Aguilera. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Chao. Chao.